Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí una maldita primavera Qué sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace baño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero o no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí una maldita primavera Qué importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace baño solo a mí Déjame amarte Como si el amor tuviera Y aunque no quiera Sin querer no piense en mí Qué importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para mí Pasa ligera la maldita promueva Lálaa a mí